MAP TV Acercando la administración pública a los ciudadanos dominicanos Con transparencia, con integridad, ética y trabajo, siempre la verdad Con dedicación y poniéndole el empeño para informarte aquí a MAP TV Buenos días y bienvenidos a este su programa MAP TV Gracias por el favor de su sintonía Ustedes que cada domingo a las 11 de la mañana sintonizan este Canal 4 Hoy estoy bien acompañada de mis co-conductoras de este espacio Linel Buenos días Claro que sí, buenos días, buenos días Joyce Yo creo que este sería un programa muy especial Ya que contamos con una participación muy linda Y unas informaciones que son de carácter puntual Así que no te puedes perder todo esto María, ¿cómo te sientes tú en esta mañana? Bueno, yo estoy muy bien, feliz de estar aquí con ustedes Y de verdad que feliz también de recibir a nuestro público En este primer programa de este primer domingo de agosto, chicas Así es, primer programa de agosto Felices de recibir este mes Y bueno, recordarles a todos nuestros televidentes Nuestras redes sociales Claro, síganos a través de nuestras redes sociales Arroba MAPRDO No puedes dejar de compartir este contenido También suscribirte a nuestro canal de YouTube En el cual puedes acceder a las informaciones Activa la campanita Mándale este contenido familiar Que necesite esta información Y no te puedes perder toda esta programación Que tenemos a través de las redes sociales también Así es Bueno, hoy en el contenido de nuestro programa Recibimos al ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología Franklin García Fermín Con quien hablamos Temas sumamente interesantes En relación a todo lo que tiene que ver Con la educación superior El sistema de becas Así que no se pueden perder esta entrevista María Así es, quédense con nosotros Y regresamos después de la pausa ¿Te gustó este video? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube Dale click a la campanita Para que no te pierdas ninguna de las informaciones Que subimos en esta plataforma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!